Vamos con el primero de los procedimientos que llevaba adelante efectivo de la Unidad Regional Quinta. La madrugada del día domingo sorprendieron a un hombre llevando presuntamente un televisor robado. Este terminó detenido. El insólito hecho se registró en la zona céntrica, en la zona conocida como Siete Bocas, la División Infantería Zona Norte, realizaba patrullajes preventivos, cuando observó a un hombre que llevaba empujando el contenedor municipal. Ante esta situación, los efectivos lograron su identificación, se trata de un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien aducía que llevaba el contenedor hacia su domicilio. Inmediatamente la policía comienza a requisar no solamente a la persona, sino también el contenedor, observando que dentro del mismo, y oculto entre unas cortinas, salía un televisor de 25 pulgadas con control remoto. Ante esta situación, se procede a su detención para poder establecer también cuál es la procedencia original de este objeto. Por otro lado, la policía también, los operativos de nocturnos, recupera otra motocicleta robada. Esto ocurre sobre la avenida Néstor Kirchner. También, por parte de efectivo, la División Infantería, en conjunto con efectivo la Comisaría Seccional Tercera, observan estacionada una motocicleta, el cual tenía el sistema de cerradura, el sistema de arranque, violentado. Ante esta situación, proceden a verificar y se acerca así su poseedor, quien no logra justificar su propiedad. Así también, se consulta a través de la base de datos policial, donde se logra establecer que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo, en virtud de haber sido sustraída en el mes de febrero del año 2016. Posteriormente, luego los trámites de rigor, ya fue entregado a su legítimo propietario. En tanto, el conductor permanece demorado en agravación de sus antecedentes y también a disposición de la justicia. Por otro lado, efectivo la Comisaría de la Mujer, en conjunto con la División Comando Radioeléctrico, con apoyo, procedieron a la detención de tres agresores este fin de semana, todos ellos por haber infringido medidas cautelares y otros por haber lesionado a sus exparejas. Se trata de tres masculinos, todos mayores de edad, entre 25, 29 y 42 años, involucrados en hechos de violencia de género. El primero de ellos fue arrestado por irrumpir el domicilio de su expareja de 29 años e infringir la orden que pesaba de restricción respecto de su expareja. En tanto, también la habría amenazado. El segundo de ellos, detenido, fue precisamente arrestado por amenazar de muerta a su ex concubina de 28 años. Y finalmente, el tercero fue apresado, no solamente por agredir a la pareja actual de su expareja, sino también agredir a su ex concubina, por lo cual permanecen los tres detenidos a disposición de la justicia. Y por último, un hombre fue detenido en virtud de estar circulando en estado de brigada en su vehículo. Ocurre también el domingo en la madrugada, en los controles que lleva adelante la policía. Esta persona tenía un alto grado de alcohol en sangre, esto lo establece la bioquímica personal del Departamento de Policía Científica. Se procedió a su demora en virtud que también intentó agredir a los efectivos policiales, no colaborando con el procedimiento, por lo cual se procedió también a su demora, quien también fue puesto a disposición de la justicia.